En un vídeo anterior utilicé la variable que traía el juego, el editor, se llama time, para llevar a cabo algunas acciones. Y ahora lo que voy a hacer es crear una propia. Bueno, más que crear, voy a modificar la que el juego trae. Dijimos que esto, este 1, esto que pone aquí incremento, significaba que a cada segundo automáticamente el valor de la variable time se incrementaba en 1. Cada segundo se sumaba como un punto, se puede decir. Pues vamos a modificar esta variable. Vamos a ponerle mover mismo. Y aquí le voy a dejar 0. Entonces, hemos modificado la variable. También podríamos haber creado una perfectamente, pero lo que hemos hecho es modificar la que trae el juego. Y el incremento lo hemos puesto a 0. O sea, que a cada segundo, el tiempo que va pasando no le afecta. Lo que vamos a hacer es que el valor lo vamos a ir modificando nosotros. Y para eso voy a utilizar una unidad nuestra que podamos controlar nosotros. Voy a poner este camillo mismo aquí. Entonces, lo que se trata es de que cada vez que pase nuestra unidad por estas áreas que ya tenemos aquí definidas, por estas localizaciones, pues se va a sumar un punto a la variable que hemos creado, mover. Y para ello vamos a utilizar las órdenes, las reglas. Le vamos a dar a nueva. Y le vamos a decir que cuando una unidad entre en esta localización, en la 1, lo que le vamos a hacer es que, creo que era así, aquí, en crearse variable, que es incrementar variable. Incrementar el valor de la variable. Le vamos a poner 1. Y la variable mover. Entonces, con esta orden, con esta regla, le estamos diciendo que cuando una unidad entre en esta localización, la localización 1, le vamos a sumar a la variable que hemos creado nosotros, que se llama mover, le vamos a sumar un punto. Espero que se entienda. Hemos creado una variable. Y en este caso, no se incrementa automáticamente a cada segundo que pasa, sino que siempre permanecerá en 0, a no ser que nosotros lo decidamos. Y por medio de esta regla que hemos aquí puesto, pues ya de momento, en el momento que entre aquí una unidad, la variable tendrá el valor 1. Vamos a copiar esto, para que nos evite trabajo. Y vamos aquí a poner 2. Entonces estamos diciéndole lo mismo que esto, pero cuando entre en la localización 2. Pasará igual. Se incrementará el valor de la variable mover en 1. O sea que si entra en esta localización, esta unidad o cualquier otra, la variable mover tendrá un valor de 1. Y si luego nuestra unidad entra en la localización 2, se le sumará un punto. Por lo que mover tendrá el valor de 2. Y ahora vamos a hacer igual, pero con esta zona. Vamos a copiarla y solamente vamos a modificar la localización 3. También va a pasar igual. Cuando la unidad entre en la localización 3, esta, se le sumará un punto al valor de la variable mover. Y lo que intento hacer, lo que quiero hacer, es que el camello vaya de aquí, lo voy a enviar de aquí hasta aquí. Y a medida que vaya pasando, el valor de esta variable, la que hemos creado, irá aumentando su número, su valor. Cuando pase por aquí, la variable mover va a dar 1, cuando pase por aquí, va a dar 2 y cuando pase por aquí, va a dar 3. Y una vez esto, pues aplicaremos otra orden. Vamos a dar nueva. Y queremos que, en este caso, vamos a utilizar la condición que compare la variable mover, que es la que hemos creado. Y cuando tenga el valor, ay, perdón, este me he equivocado yo, es aquí, compare variables aquí. Cuando sea igual a 3, como vemos aquí, se podría aplicar otras cosas. Entonces, si es superior, si es menor, pero yo para que sea más sencillo voy a utilizar el que trae ya por defecto opuesto, el 3. Entonces, le estamos diciendo que cuando la variable mover adquiere el valor 3, que ocurren cosas. Entonces, lo que queremos es que todos los camellos se retiren de ahí. Entonces, vamos a mover a todos los grupos que hemos creado. Mover al grupo 1, a la localización 1. Moveremos también... Esto también lo podemos copiar para que sea más fácil. Bueno, comentar que esto, comentar que esto ya le puse yo, no lo he dicho porque tengo realizado un vídeo anterior, pero esto ya tiene aquí su número de identificación de grupo. Este es el 1, esto ya se lo he hecho yo. Este es el 2 y este es el 3. No lo he comentado porque ya lo indiqué en un vídeo anterior. Bueno, sigamos con las órdenes. Y dijimos que cuando la variable mover adquiriera el valor 3, moveríamos el grupo 1, que es este, a la localización 1. El grupo 2 lo vamos a mover a la localización 2. Y el grupo 3 a la localización 3. Esto también se puede copiar. Y simplemente, pues, variar los valores. Esto hacemos igual. 3, localización 3. Bueno, pues estas son las acciones que vamos a realizar. Y también una nueva acción. Que será un bombardeo sobre la zona 1. Aquí vamos a indicar el jugador que va a realizar el bombardeo. La zona esta, la localización 4. Vamos a copiar esto. Y vamos a decir que realice, por ejemplo, un mensaje. Esto, táctica bombardeo. Esto también es un bombardero pero con un avión. A esta zona, a la localización 5. Y, esto está, esto también lo vamos a copiar. Y esto también vamos a decirle aquí que realice un... Heddy Bomber. Aquí Heddy Bomber. En la localización 6. Pues entonces, ya lo tenemos. Espero que se entienda. Entonces, se trata de que el camello, nuestra unidad, va a ir pasando por la localización 1, localización 2 y localización 3. Y a medida que vaya pasando, la variable que hemos creado va a ir sumándose un punto. Cuando pase por aquí sumará 1. Cuando pase por aquí sumará 2. Y cuando pase por aquí tendrá el valor 3. Cuando eso ocurra, tal como se especifica aquí, en esta orden que hemos creado, pues el grupo 1, que es el camello, pasará a la localización 1. El grupo 2 pasará a la localización 2. Y el grupo 3 pasará a la localización 3. Y también se va a aplicar, son bombardeos, que pueden ser tácticos, bombardeos tácticos, se van a producir en estas zonas. En estas 3 zonas se van a producir bombardeos, van a ser diferentes bombardeos. Va a ser con aviones y con cañones. Bueno pues, eso es todo. Espero que no se me olvide nada. Y ya os dejo con la partida. ¡Gracias! 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 Gracias.